Encontramos con el Tiro Loco, porque así me lo mencionan, por el Tiro Loco. Bueno pues, nos puede dar unas palabras para los suscriptores. Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Yo soy Dagoberto Ortiz, el Tiro Loco, me dicen así por alegre. Soy de San José, Guayabal. A mí siempre me ha gustado bailar, desde los años 80, en mi ciudad de San José, Guayabal. Aquí estamos, en el Parque de Libertad, vine hace 4 o 5 años, solo venía a bailar 4 canciones, 5 y me iba, porque soy de San José, Guayabal. Entonces, después me fue gustando más, como mi pasión es bailar, mi vicio es bailar. Entonces, por eso es de que acá vengo, bailo varias canciones, varios combos. Y gracias a mi señor, gracias a mi señor me ha hecho, no famoso, no famoso, sino que me ha hecho conocido. Me ha hecho conocido en todo el mundo, gracias a Dios, con varios suscriptores. Les agradezco mucho, de parte de Agoberto Ortiz, el Tiro Loco. No, no me gusta decirlo. Yo en agosto me quedé sin trabajo. Entonces, hoy lo que hago es de que solo vengo martes, jueves y sábado, porque voy a hacer uno de mis trabajos a una colonia de San Salvador. Por el que vengo, pero cuando vengo al Parque de Libertad, me divierto. Me divierto y gracias al señor y a los youtubers, como lo vuelvo a repetir, me ha hecho, no famoso, sino que conocido en todo el mundo. Me saludan de todo el mundo. Les agradezco mucho, suscriptores. Denle like a estos videos y suscríbase a este canal. Aquí lo esperamos en San Salvador. En San Salvador, El Salvador, por toda la alegría que usted se merece. Aquí lo esperamos y aquí va a estar el Tiro Loco cuando pueda, bailando y dando alegría. Los quiero mucho, suscriptores de este canal. Bendiciones.